Hola, en este video les explicaré el contenido que vamos a compartir en esta quinta serie de videos que hemos denominado, no solo de estructuras vive el hombre. Para evitar que este canal sea totalmente formal, hemos decidido incluir esta área. En donde presentaremos contenido que nada tenga que ver con el diseño estructural. Pero son vivencias significativas del día con día de todo profesionista que se dedica a la aplicación del diseño estructural en México. El contenido que presentaremos tendrá que ver principalmente con la buena comida, con la buena bebida y con la gran cultura que tiene este hermoso país. Como siempre, esperamos que sea de su total agrado, pero sobre todo, de mucha utilidad. Muchas gracias, nuevamente bienvenidos y salud. 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 ¡Gracias!